Una frágil calma regresó hoy a la frontera de Israel con Gaza tras la escalada de tensión de las últimas horas en la periferia del enclave palestino, desde donde milicias dispararon más de un centenar de proyectiles en menos de 24 horas, que fueron respondidos con más de 60 bombardeos del ejército. El zumbido permanente de un dron de vigilancia rompe el silencio del kibbutz Ein Hashlosha, fundado en los años 50 por un grupo de uruguayos y argentinos de origen judío. En este lugar, donde viven unas 300 personas, impactó ayer un mortero procedente de Gaza sobre una guardería minutos antes de que se llenara de niños, por lo que solo resultó herida leve una persona por las esquirlas. Lo que pasó ayer no fue algo excepcional, sucedió muchas veces en otras épocas y muy frecuentemente. Sencillamente nos estuvieron bombardeando con misiles y bombas de morteros. El proyectil que cayó en la guardería fue solo uno de los varios que llegaron a territorio israelí donde se evitó el impacto de cerca de 40 disparos interceptados por el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro. Los movimientos islamistas Hamas y Yihad Islámica reivindicaron la autoría de los lanzamientos que continuaron hasta las 5 de la madrugada de hoy, aunque el ejército israelí responsabiliza a los primeros por ser quienes controlan de facto la franja desde 2007.